Transferencia al disolvente. Vamos a explicar cómo podemos transferir con disolvente la tinta de una imagen fotocopiada en un soporte para pintar, describiendo los pasos necesarios y los aspectos fundamentales para poder llevar a cabo esta práctica. Para alcanzar los objetivos seguiremos estos pasos. La transferencia electrográfica implica el paso del tóner que forma la imagen desde su soporte inicial, fotocopia, a otro distinto, receptor. La fotocopia fue obtenida por vez primera en 1938 por Chester Floyd Carson, un físico, inventor y abogado de patentes nacido en Seattle, Washington. La comercialización del proceso serográfico fue desarrollada por la empresa Xerox Corporation. Mientras que la denominación electrografía es debida al crítico de arte, Cristian Regal, en 1980. Otros términos del mismo campo son copiografía, reprografía, copiart y fotocopiadora de arte. A lo largo de los años este invento ha incidido de forma considerable en las artes visuales, ampliando dilatadamente el panorama de soluciones y procedimientos técnico-plásticos, con nuevas formulaciones estéticas. Existen varios tipos de transferencia. Los más habituales son transferencia con adhesivo en frío, transferencia térmica y transferencia al disolvente. La característica que diferencia este tipo de transferencia con disolvente es una mayor sutileza en el contraste y la ausencia de relieves y de residuos adhesivos o de celulosa blanquecina. En la fotocopia, el tóner que forma la imagen es un pigmento opaco aglutinado de silicona o resina sintética. Para obtener un buen registro en la transferencia podemos utilizar benzeno, acetona, disolvente universal, tricloroetileno... No recomendamos el uso de alcoholes, gasolina o aguarrás. Nosotros usaremos disolvente universal por ser el menos nocivo de entre los practicables. Entre los factores que intervienen para el éxito de la transferencia tenemos La calidad de la tinta de la fotocopia, que sea de tóner y con alto contraste. La calidad del papel fotocopiado, su textura y grosor, que sea no demasiado impermeable. El soporte receptor, su tipo y su estado. La sujeción de la fotocopia al soporte. La calidad del disolvente, la forma y herramienta de aplicarlo, así como de ejercer la presión. Para hacer la transferencia al disolvente necesitaremos los siguientes materiales. Fotocopia con imagen invertida, reflejada horizontalmente. Disolvente universal. Una superficie receptora, soporte de la pintura. Porosa y magra, no grasa ni plástica. En nuestro caso mostraremos dos ejemplos distintos. Tabla de madera natural y tabla con una pintura de base alancáustica, lo suficientemente magra y seca, para evitar que se levante con el disolvente. Las herramientas básicas para proceder a su elaboración son Trapo de algodón o brocha para aplicar el disolvente. Cinta de carrocero. Rodillo para hacer presión. O herramienta roma para frotar la hoja de la copia. Opcionalmente se puede usar la presión de un tórculo. En esta práctica es imprescindible procurar una buena ventilación natural o forzada, pues el disolvente desprende vapores orgánicos nocivos que se pueden concentrar en el espacio. Además, debemos evitar el contacto prolongado con la piel. En función de las circunstancias de trabajo, así como de la sensibilidad personal, el equipo de seguridad consistirá en el empleo de guantes aislantes, que reforzaremos en caso necesario con una crema barrera específica. También en caso necesario te recomendamos el uso de mascarilla de filtro químico y gafas de protección bilateral. La ropa de trabajo más adecuada es una bata de laboratorio. Es recomendable realizar esta práctica en lugares que cumplan con los requisitos y las normas de seguridad necesarios. A continuación, se indicarán los pasos a seguir para llevar a cabo una elaboración correcta de la transferencia al disolvente. En primer lugar, preparamos todos los materiales y herramientas. Coloca la fotocopia boca abajo sobre el soporte, una vez que hayas decidido la función compositiva de la imagen o motivo electrográfico. Ponle unos pedacitos de cinta o pinzas de sujeción para fijarla en su lugar y que no se vayan a mover cuando frotemos sobre la hoja. Recuerda que si se mueve la fotocopia al transferir, la imagen saldrá borrosa. Humedece un pedacito de la imagen con disolvente usando el trapo o un pincel. Deja que evapore el exceso de disolvente. Luego, frota encima con algún objeto romo que no rompa el papel, como un rodillo de goma o el mango de una brocha. De vez en cuando, levanta un poco el papel con cuidado para observar cómo va transfiriendo la tinta y dónde insistir. Ve repitiendo el proceso hasta que termines de transferir toda la imagen. Retira poco a poco la cinta y revisa que tu copia se haya pasado correctamente a la superficie deseada. Si una parte de la imagen no ha pasado bien, puedes volver a humedecer con disolvente y volver a frotar la fotocopia para corregir esa parte, asegurándote de que no se haya movido de su posición original. Un exceso de disolvente o si se te mueve de sitio la fotocopia puede producir que en alguna parte la imagen de la transferencia se emborrone. También podemos superponer transferencias, dejando secar la transferencia realizada con anterioridad y repitiendo encima el proceso de fijar y hacer pasar la tinta de una nueva fotocopia con la acción disolvente más presión. Para una mejor transferencia, procura elegir una fotocopia de un solo color y que sea nítida, no pixelada ni borrosa. No elijas imágenes en degradado, pues no salen bien. La fotocopia debe ser de tóner y preferiblemente reciente. Además, debe estar reflejada horizontalmente en modo espejo si tiene textos o si nos interesa mantener la posición original en la transfer. Debes considerar que la luminosidad de la superficie, fondo, es fundamental para obtener contraste y precisión de la imagen transferida. Una vez seca, se puede proteger con barniz o pintar sobre ella, siempre con cuidado de no disolverla. Hemos aprendido una forma sencilla y rápida de transferir con disolvente la tinta de una imagen fotocopiada en un soporte para pintar. En este proceso, nunca deberemos menoscabar las pautas de seguridad. Con este recurso, mejorarás tu capacitación profesional y ganarás en independencia. ¡Gracias por ver el video!